El presidente, el vicepresidente y el gabinete ministerial se reúnen con seis federaciones del trópico de Cochabamba para evaluar el trabajo de la gestión 2018. Ambos mandatarios destacaron el liderazgo de Bolivia en índice de crecimiento económico en la región. García Linera indicó que el próximo año se jugará el destino del país porque el pueblo elegirá si quiere ir por el camino del desarrollo o volver al pasado de crisis económica y social. El presidente es un discurso ideológico y revisar por qué los resultados que tenemos. Claro, nos liberamos en lo político y en lo económico fundamentalmente, garantizando nuestra dignidad, pero no solamente la dignidad, también nuestra identidad. Pero ahora también tenemos que evaluar un poco haciendo una tabla comparativa, cómo nos dejaron, ahora cómo estamos. La agenda 2025, no solamente Evo, Álvaro, presidente, vicepresidente, hay una agenda económica, hay un programa social.